No es tan fácil que todo te salga bien No es tan simple conseguir lo que querés No te creo si decís que estás ok Y tus ojos no me miran ni me ven Yo te ayudo y te acompaño siempre donde estés Cuando llores o te rías yo estaré Y solo mucho mejor con amigos El día siempre es mejor convertido No quita el boca, te toca y no sentarse Que sea lindo, no pierdas tiempo esperando milagros Lo que funciona es salir a buscarlos Los dos no fueras van a llegar más vale Te viene acompañado Todo te va a llegar Cosas buenas que van a pasar Dale la fin a estar Te viene acompañado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!